Hola como están, soy Kevin Arnold de la plataforma COID.com Veo aquí trayéndoles un nuevo tema en el cual pues ahora vamos a empezar a ver lo que es Windows Form con C-Shard Vamos a trabajar ya con los interfaces gráficos, obviamente programado pues para escritorio En lo cual empezaremos con esta parte que vendría a ser la parte introductoria Para poder adentrarnos un poco más al mundo de la programación ya con interfaces gráficos Que serían pues un poquito más manejables para un posible usuario final Bien, antes de empezar les invito a pasar por COID.com Pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando Como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para que así puedan intercambiar conocimientos Bien, dicho esto yo creo que empezamos Lo primero será que creen un nuevo proyecto aquí en Visual Studio Como pueden ver pues yo acabo de abrir Visual Studio En lo cual nos vamos a dirigir aquí a File o Archivo Dentro de esto a New o Nuevo y a Project o Proyecto Ok, en esta parte vamos a seleccionar simplemente Proyecto, un nuevo proyecto Y fíjense que aquí aparece pues la selección que vamos a poner en Visual C-Shard Anteriormente habíamos trabajado con la aplicación de consola Que netamente trabajamos pues sobre la consola de Windows, ¿cierto? Pero ahora vamos a trabajar sobre Windows for Application Este Windows for Application lo que hace es pues incorporar algunas referencias adicionales al proyecto Para poder ya trabajar con interfaces gráficos Por lo tanto simplemente seleccionamos esto Y tal como habíamos creado con la consola y los datos le poníamos pues aquí en la parte inferior Hacemos lo mismo con Windows for Application En lo cual le voy a poner el nombre a mi solución por ejemplo En este caso a mi proyecto, en la parte superior a mi proyecto que sería AppFirst Y el nombre de la solución que también sea AppFirst Y obviamente pues la carpeta donde lo va a crear Seguidamente simplemente pues le voy a dar aquí a OK Espero un momento con lo cual tiene que crear el proyecto Y dentro de la solución Como pueden ver cuando yo creo el proyecto automáticamente ya me carga un formulario Un formulario gráfico Si así como está sin tocar nada yo ejecuto mi programa Podrán ver pues que carga una pequeña ventana de Windows for Con lo cual yo puedo interactuar Que se encuentra pues en esta parte Pues se encuentra aquí Tengo una pequeña ventana en lo cual se encuentra por el momento en blanco No tiene ningún control, no tiene campos de entrada, botones ni nada por el estilo Lo cual justamente vamos a ir aprendiendo a usarlo posteriormente Entonces en este primer video introductorio vamos a ver algunos O algunas características generales de como trabaja esto O en que consiste O como se distribuye pues las clases para que pueda funcionar este formulario gráfico ¿Ok? Entonces simplemente cerramos Para que finalice la aplicación Y podemos visualizar pues la estructura del proyecto Con el código que incorpora sobre este Fíjense que aquí obviamente tenemos la solución Y también tenemos el proyecto Tal como lo teníamos pues en una aplicación de consola Tenemos las propiedades y las referencias Esta parte no ha cambiado pues hasta por acá Pero fíjense que las referencias Si se han agregado algunas referencias adicionales Como por ejemplo puede ser Windows Forms Puede ser el System.drawing Entre otros que podrían ustedes ya comparar Entre una aplicación de escritorio con una aplicación de consola Entonces fíjense que aquí agrega algunas referencias adicionales Que son pues las DLLs que vamos a usar de .NET Para que pueda incorporar los interfaces gráficos Llamados Windows Forms Entonces seguidamente tenemos el AppConfig Que viene a ser pues lo mismo que hemos visto ya en nuestro En nuestras aplicaciones de consola Y también tenemos el form.cs Que vendría a ser todo este diseño que podemos ver acá Sin embargo esto podemos visualizar también el código Que lo vamos a ver en un momento Y también tenemos el program.cs Que vendría a ser pues muy parecido a lo que hemos estado trabajando Que es la clase principal Con el main principal Donde incorpora cierto código Que hace que sea posible el funcionamiento del Windows Forms Que en este caso por ahora lo que nos interesa simplemente es esta línea Que esta línea para poder empezar Nos está indicando que la aplicación corra con una nueva instancia Fíjense que hace de Form 1 Y Form 1 pues es esto de aquí New Form 1 que lo trata exactamente como que fuera una clase Porque al final es una clase Claro que si esto cerramos Fíjense le damos doble clic acá Vemos un aspecto gráfico Algo visual Pero internamente esto simplemente viene de hacer código Tal como hemos trabajado anteriormente Fíjense que yo le puedo hacer clic aquí en la flecha Acá al costado Y tengo dos archivos El Form 1 y el Form 1.designer.cs Entonces Yo le hago clic aquí abajo Al Form 1 Y verán que tengo una pequeña clase Un Public Partial Class Que ese Partial no lo hemos visto hasta el momento Pero les voy a explicar en un momento En que consiste este Partial Que hereda toda esta clase en realidad de Form ¿Se dan cuenta? Entonces estamos heredando de Form Que este Form pues viene de la referencia Que tenemos de System.Windows.Forms.Form O sea Está jalando justamente de esta referencia Que se ha integrado para este proyecto de escritorio Hereda Y al momento de heredar Ya lo convierte en un interfaz gráfico Para poder interactuar de forma visual Ahora Después tenemos lo que es un constructor Creo que no vimos el tema de constructores Aunque debimos verlo pues esto Ya sean los fundamentos de programación Que era el lugar más adecuado Sin embargo Les explico rápidamente En que consiste un constructor Como pueden ver Es casi como un método Pueden ver un Public Form 1 Que tiene un nombre Pero Si se han dado cuenta Esto pues no indica el tipo de retorno O sea No me indica que va a retornar un tipo entero Un tipo flotante Una cadena Ni nada por el estilo Y tampoco le pone void Con lo cual Saben que en un método Al poner void Estaríamos indicando pues Que no va a retornar Ningún tipo de dato Pero entonces ¿Por qué no ponen Ni siquiera un void Y tampoco el tipo? Simplemente Porque esto viene a ser un constructor Y al ser un constructor Va a llevar generalmente Pues aquí El modificador O perdón Va a llevar aquí El Public En este caso Claro El modificador Public Sobre nuestro Sobre el nombre De la clase que tenemos Que en este caso Vendría pues a ser Form 1 Entonces sería pues Public Form 1 Con lo cual hace referencia Que vendría a ser El constructor De esta clase ¿Y qué es lo que hace un constructor? Que cuando hacemos Una instancia De form 1 Que una instancia Pues ya saben que me refiero Que cuando hago un new form 1 Automáticamente Se va a lanzar Este constructor de aquí Sin que haga nada Simplemente se crea la instancia Y por defecto Se lanza el constructor Y fíjense que dentro De constructor Llamamos a un InitializeComponent Que por el mismo nombre Que dice Sería pues para Poder inicializar El componente O inicializar componentes Entonces ¿Dónde está esto? Que no lo veo en esta clase Justo pues aquí Estaría entrando El tema de Partial Obviamente Sabemos que podría ser Un método Protegido Que se encuentre Dentro de form Muchos podrán decir eso Porque ya vimos El tema de herencia Con los modificadores Públicos Privados Y protegidos ¿Cierto? Pero les digo Que eso no es un método Protegido Por lo cual Esto al ser Una clase Parcial Una clase Parcial Hace posible Que esta clase Lo pueda distribuir En más de un lugar Por así decirlo ¿A qué me refiero? Yo puedo tener Esta clase Partial Class Form 1 Y puedo tener Definido en otra parte La misma clase Con este mismo nombre Pero que En conjunto Estaría funcionando Como una única clase Esa es una clase Parcial Y obviamente Pues la otra clase También debería ser Parcial Con el mismo nombre Para que Ambos Se junten Como que Se fusionen Por así decirlo Entonces ¿Dónde se encuentra La clase Parcial De este Form 1? Si hemos Extendido esto Fíjense Accedimos aquí A form 1 Y tenemos otro Que es form 1.designer.cs Si le damos Doble clic Podrán ver Que este es un Partial Class Form 1 Tal como Teníamos Por aquí Muy al margen Del modificador Público Que tiene por aquí Podrán ver Que esto es una clase Parcial Con lo cual Esta clase Y esta clase Al ser parciales Ambos Vendrían a ser Una única clase Y aquí tenemos Otro código Y todo este código Es como si estaría Dentro de esta clase Como si estaría por acá O viceversa Como que este constructor Pues estaría por acá Porque al final Ambos Que son clases Forman Una única clase Al ser parciales ¿Ok? Quiero que me entiendan Muy bien esa parte Ahora ¿Por qué lo separa En dos partes? Pues simplemente Lo separa Para ser un poquito Más ordenado Y tener un código Más limpio Porque obviamente Como pueden ver Aquí en la parte Del diseño Tenemos un formulario Que tiene un entorno Visual Entonces Si vamos aquí Tenemos un código Un poquito más limpio Que solamente llama A un Initialize Component Que me imagino Que debería ser Un método Privado Aunque también Podría ser Público Que debería Encontrarse Aquí en esta parcial Y si vamos Por aquí Expandimos esto Fíjense que tenemos Un private void Initialize Component Entonces está llamando A todo esto Que da las propiedades Para que se pueda Inicializar los controles Dentro del formulario Gráfico Ahora Dentro de este Form1.designer.cs Se encuentra un código Un poco más Envuelto Por así decirlo Ok Entonces en esta clase Parcial Lo que se va a llevar Es simplemente Toda la definición De los controles Gráficos Que vamos a incorporar Sobre nuestro formulario Mientras que este Form1.cs Que también está Dentro del Form1.cs General Va a incorporarse Los eventos Que yo pueda asignarle Los eventos Cuando le haga un clic A un botón O cuando despliegue Una lista O cuando Escriba En un campo De entrada Por ejemplo Entonces aquí Van a describirse Todos los eventos Para lo cual pues Yo voy a tener Un código Mucho más limpio Al momento de trabajar Ok Entonces Seguidamente Yo selecciono esto Fíjense Y al momento Aquí en la parte Derecha Inferior Aparecen las propiedades De ese formulario Y para cualquier control Que yo selecciono aquí Simplemente va a aparecer Aquí a este lado Pues las propiedades Con lo que puedo cambiar Por ejemplo El name Que vendría a ser El nombre de la variable Para ese formulario Podría cambiar No sé Algunas otras propiedades Como para que se muestre Lo de aquí Los botones de cerrar Maximizar Minimizar O el background color Que en este caso Back color O el Background image Imagen de fondo Color de fondo Entre muchas otras propiedades Que podríamos ver Y obviamente Lo vamos a ver A medida Vayamos usando Y necesitando Pues para poder Implementar cierta Funcionalidad En algún ejemplo Que vamos a hacer Ahora fíjense Nuevamente volvamos aquí Al formdesigner.cs Si se dan cuenta Que hay un código Por ahora un poco corto O sea no hay demasiado código Con lo cual No hay controles Dentro del formulario Pero que sucede Vamos por acá Al interfaz gráfico Y yo puedo poner aquí El toolbox O la caja de herramientas Con lo cual Fíjense que aparece Pues simplemente Toda mi caja de herramientas Para poder arrastrar Los controles Dentro del formulario Ok Entonces veamos Yo voy a jalar aquí Un textbox Que es un cajón de texto Simplemente arrastro Lo suelto por acá Y tengo esto Lo puedo agrandar Por acá Y obviamente Pues si le echo clic Sus propiedades También salen En esta parte Para poder asignarle Las propiedades Que yo desee Que vendrían a ser Pues las propiedades Generales De un acceso visual Dentro del mismo Visual Studio Y si por ejemplo Me voy aquí Al form1.designer Van a poder ver Que se ha incorporado Ese control Que se encuentra aquí El textbox Como pueden ver Ok Ahí es el textbox Que crea una nueva instancia Y bueno Le da las propiedades Correspondientes Que es el ancho El tamaño de la letra Puede ser Entre otras propiedades Que lo que yo voy a ir Modificando por aquí Eso va a ir reflejándose En código Por esta parte Mientras yo aquí arrastro Puedo hacerlo más pequeño Más grande En una posición u otra Entre otras acciones Que le pueda dar Mientras que aquí Aún no se incorpora Ningún código En el form1.cs O sea En este de aquí Y fíjense que también Al momento de agregar Un control Se ha agregado Un archivo For1.resx Que este vendría Simplemente un archivo De recursos Que aquí se puede Definir algunos recursos Como son los strings Por ejemplo O las cadenas Para poder darle Obviamente su nombre Correspondiente A dichos controles Ok Pero veamos algo más Vamos por aquí Y vamos a jalar Por ejemplo Un botón Aquí es un botón Arrastramos Soltamos por acá Tenemos el botón Vamos a ver Fíjense que lo podemos Aquí ajustar un poco Yo puedo ponerlo Un poquito más grande Si no me gusta Creo que es un poco Exagerado Ya creo el tamaño Pero Como les digo Ya depende de como Ustedes lo puedan diseñar Ok La ventaja que nos da Aquí el diseñador gráfico O el entorno gráfico De Visual Studio Es que nos da Las mediciones exactas Para poder movilizar Nuestros controles Y ahora miren Tengo un botón Si voy al designer También obviamente El botón se ha agregado Automáticamente por aquí En código Si voy al for Aún no se ha agregado Pero vamos a ver algo Si le doy doble clic Automáticamente Entra al evento Clic De ese botón En lo cual se ha creado Aquí un método En el for1.cs Un método Que aquí yo puedo ya Programarlo Para indicarle Que es lo que va a ser En el evento Que yo le de En este caso Para cuando le de clic Al botón El tema de eventos Lo vamos a ver Posteriormente a detalle Por lo cual No se preocupen Por ahora En absolutamente Nada de los eventos ¿Ok? Simplemente les menciono Que cuando le doy Un evento A este botón Que aún no le he programado Nada Simplemente le doble clic Para acceder al evento Lo crea el código Aquí Dentro de esto Entonces De esta manera Yo puedo trabajar Con esto Como también tengo Aquí las propiedades Del mismo botón Puedo seleccionarlo Y darle Suprimir Para eliminarlo Aquí también Le puedo dar Suprimir El campo De texto Para eliminarlo Si vengo Al for Fíjense Que eso Si se queda Pero vamos Aquí al diseño Le doy Control S Para guardar Automáticamente Se guarda En ambas Clases parciales Voy al for1 Pero fíjense Que ese método Del botón Se ha quedado Aquí Entonces tengan Mucho cuidado Porque eso Es un método Independiente Por lo cual No se limpia Y así Si borramos Creamos Borramos Creamos El código Se va a manchar Y se va a hacer Pues un código Espagueti Por así decirlo O simplemente Se va a llenar De código basura Por lo tanto Como hemos borrado El botón Y sabemos Que no necesitamos Este evento Lo podemos borrar Dejarlo tal Como estaba Nuestro for1.cs Y si vamos Al diseño Pues de aquí Si verán Que se han eliminado Los controles Tanto el textbox Que habíamos agregado Como el button Entonces tenemos Un código Mucho más limpio Podemos cerrar esto Y generalmente Vamos a trabajar Pues aquí En nuestro entorno De un diseño visual Ok Por lo cual Esto vamos a tenerlo De forma Extraída De una forma extraída Siempre Y no vamos a tenerlo Generalmente de forma expandida Mientras Al menos Mientras no lo necesitemos Pues no lo vamos a expandir Y de esta manera Fíjense que he hecho Varios cambios Lo he borrado He agregado He quitado Puedo ejecutar Y no debería saltar Ningún error Con lo cual Debería cargar el formulario Sin problemas Y salir Como se puede ver Aquí en blanco Porque he borrado Todos los controles Que había agregado Anteriormente Entonces con esta parte Introductoria Pues lo que tenía Como objetivo Simplemente es explicarles Más o menos Cómo funciona Cómo trabaja internamente Cómo distribuye el código Lo que es un formulario Con los controles Donde tenemos Donde tenemos Nuestra caja De herramientas Para poder arrastrar Los controles Gráficos Donde tenemos Pues la paleta De propiedades Que lo pueden ver aquí Las propiedades De cada control En este caso Del formulario Que estoy seleccionando Entre otros Pequeños detalles Y bueno Con esto yo creo Que estamos viendo Pues la parte Introductoria Y ya iremos Entrando A cómo usar Cada control Cómo agregarle Eventos Cómo interactuar Con dichos controles Y cómo trabajar De la mejor forma posible Bajo los códigos Que podemos incorporar A estos Tenga en cuenta Que de aquí para adelante Pues vamos a usar Muy seguido Lo que son los fundamentos De programación Que hicimos aquí En la plataforma Como también Lo que es la programación Orientada a objetos Por lo cual Les invito a pasar Desde la última página Que ustedes vean Hacia el inicio O sea En este caso Hacia el 1 Que vendría Pues en orden cronológico Que se está agregando A las publicaciones Para que así no se pierdan En lo que se va a explicar A medida pasa el tiempo Con respecto A esos temas nuevos Que están incorporando Al blog De coide.com Bien dicho esto Les invito a pasar A coide.com Pueden registrarse En la plataforma Para estar al tanto De las publicaciones Que voy realizando Como también Pueden ser partícipes En el chat Y comunicarse Con otros usuarios Para intercambiar conocimientos Pues ahora sí Me despido Y será Hasta la siguiente